Hey, ¿qué tal amigos? ¿Queremos aprender a cómo adquirir un rol y cómo desbloquear un canal de texto por unirse a un canal de voz? Antes de comenzar con este video, dejame una suscripción que estamos a nada de llegar a los 100 suscriptores. Lo primero que vamos a hacer es invitar al bot. Vamos donde dice Invite, seleccionamos en Servidor, le damos Continuar, Autorizar y verificamos que no somos un robot. Una vez autorizado, cerramos la página web. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un rol. Vamos a los ajustes del servidor, al apartado que dice Roles y creamos un rol. En mi caso, el rol voice. Ahora tenemos que tener algo en cuenta. El rol de Sira siempre tiene que estar por encima del rol a otorgar. De caso contrario, no funcionará. Ahora tenemos que crear dos canales. En mi caso voy a crear un canal de voz, le voy a poner Música y ahora voy a crear un canal de texto y le voy a poner Música Comandos. Ahora lo primero que tenemos que hacer es editar el permiso del canal que queremos que se desbloquee. Le damos Editar Canal, vamos donde dice Permisos, seleccionamos el rol que acabamos de crear, en mi caso el de voice. Le damos Ver Canal y a este rol que dice Everione, le damos Para que no vea M el canal. En caso de que tengamos otro rol, seleccioname en rol y le quítame el permiso. En caso de que tengamos otro rol, claramente. Le damos Guardar Cambios y ahora lo que vamos a hacer es ir al primer canal donde vamos a utilizar al bot Sira. Utilizamos el comando ZBoise, el primer comando es para añadir un rol, el segundo para remover el rol y el tercero es para ver la lista de canales de voz. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el primer comando ZBoise Añadir, vamos al canal de voz, le damos clic derecho, Copiar ID. En caso de que no tengas la opción de Copiar ID, me lo déjame en la caja de comentarios y les explico como adquirir la ID del canal de voz. Colocamos la ID y colocamos la mención al rol y creo que con el nombre también funciona, no estoy seguro. Ahora le damos Enter y a partir de este momento ya tenemos el rol asignado para este canal de voz. Por ejemplo, si me uno ahora, adquiero el rol voice, como lo ven acá, que está de color celestito. Ahora me salvo del canal de voz. Bueno, ahora vamos a utilizar el comando de Remover Rol. Seleccionamos el rol nuevamente y a partir de este momento el rol ya no tiene efecto, ya no se agrega el rol por unirse a ese canal de voz. También podemos ver la lista de roles. Lo malo de esto es que solo se puede agregar un rol por canal de voz y que tenemos que hacer el procedimiento para cada canal de voz. Eso es lo malo, pero es efectivo. Así que si este video te resultó útil, déjame una suscripción. Si te surgen dudas, déjame un comentario y un me gusta si te agradó el video. Muchas gracias por ver.